La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, Libro III, Capítulo 56 Renunciar a nosotros mismos e imitar a Cristo en la cruz Hijo, estas cosas las conoces y las has leído. Serás bienaventurado si las pones en práctica. El que conoce mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y yo haré sentar conmigo en el reino de mi Padre. Señor Jesús, que se haga del mismo modo que dijiste y prometiste. Y que yo alcance a merecerlo. De tu mano recibí la cruz. Sí la recibí. Y la llevé y la sobrellevaré hasta la muerte. Como tú me lo pusiste sobre los hombros. En verdad, la vida del buen religioso es una cruz. Pero ella lleva el paraíso. Ya que se comenzó a caminar con ella, no se debe volver atrás. Ni arrojarla a la primera esquina. Adelante, hermanos. Marchemos juntos. Jesús estará con nosotros. Por amor a Jesús, hemos tomado esta cruz. Por amor a Jesús, perseveremos. En ella, Él será nuestro auxilio. Porque nos guía y nos acompaña. He aquí que nuestro Rey caminará delante de nosotros. Él peleará a favor nuestro. Sigámosle con el ánimo esforzado. Que nadie sea cobarde por las dificultades. Estemos decididos a sucumbir valerosamente en la lucha. Pero no manchar nuestra gloria. Huyendo de la cruz. MENSE MAJESTATIS E GLORIOSUS APOSTOLORUM CORUS E PROFETARUM MENSE MAJESTATIS DUE